Chicos Mañana Mañani Cuando tú en la mañana No es que opresa la noche No es que opresa la playa No es que opresa la lluvia Se le ganaba más ¡Luis Miguel! Chicos Me ha dado una vuelta Por mi hija de Mirad El balconcito que tengo aquí Mira, qué guía tiene esta calle Me encanta esta calle ¿Qué te parece? ¿Qué guía que tiene? Era hermano Ahí en directo Venga Me voy a dar una vuelta por Jerez de la frontera Lo mío Venga Nachicos Está todo loco Loca ¡Gracias! ¡Gracias!